Yo no puedo creer que siendo tan inteligente Tú te dejes arrastrar por esa gente que te miente Tengo que contarte y alertarte de que son A&B Hola que tal amigos, somos los maimberos Los grandes maimberos, ya tu sabes Tienes un maimber siempre activado Este 28, domingo 28 En la discoteca Sónica, con toda la gente de Coma Seguro, con la gente de mi barrio Seguro, escucha lo que traigo Con la gente de Coma que están guarachando Vamos para allá, para guarachar y disfrutar Esto es maimber papi Ya tu sabes, ahí nada más Tu misterio te mueve Y cada vez que la ve en tus ojos El dolor te mata Piensa Piensalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!